Hola, estoy en vivo, es que a veces no me doy cuenta que estoy en vivo, se nota que a veces no me doy cuenta que estoy en vivo, voy a, tengo que aprender a manejar esta computadora, no sé si estoy en vivo, oh sí, ya estoy en vivo, a veces no me doy cuenta que estoy en vivo. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Gusto saludarte, Marta, Morino, Silvia, Diego, ¡yes! Eso, bueno, miren lo que empecé a hacer, apame los gorditos, me van a observar todo el tiempo para que nos demos cuenta de la dificultad que nos da aceptarnos los gordos. Hoy vamos a hablar, el tema de hoy es un súper temazo, me encanta y es, vuelvo y insisto, los retos de 45 días nos vamos a enfocar en estoy gorda, me abandoné. Oh my God, me miro en el espejo, inmediatamente hago esto, es inconsciente, yo lo único que estoy haciendo es que me estoy observando y me doy cuenta que cada que me miro en el espejo, escondo los gorditos. Hoy me atreví a colocarme esta blusa porque me estaba colocando blusas anchas. Me miro en el espejo, me digo, oh my God, me tapo los ojos y niego. Entonces estábamos hablando de que había unas etapas de, digamos, de pérdida. Cada vez que voy a hacer un duelo, porque perder peso es un duelo, perder peso es tener una pérdida. ¿De qué? De ese ser gordo y me voy a convertir en un ser delgado. Dentro de mí hay una cabeza de gordo, hay una mente de gordo, hay una ropa de gordo, hay una actitud de gordo y vamos a cambiar, vamos a transformar a María Inega, a Marta, a Silvia, a Diego, los vamos a transformar y los vamos a volver delgados. Entonces Silvia va a perder su identidad de gordita para convertirse en una flaquita. Entonces vamos a trabajar en un ser que se va a convertir en otro porque físicamente su ropa ya no le va a servir porque tiene que comprar una talla o dos tallas o tres tallas menos. Vas a poder usar las blusas cortitas sin necesidad de que te salga este gordo y sin necesidad de estar haciendo así. Vas a poder usar ser más sexy porque a las mujeres nos encanta ser sexy y a los hombres también. Diego, dígame la verdad. Diego Ruiz, ¿a usted no le encanta ser sexy? ¿Verse bien como hombre? Entonces estábamos hablando de lo siguiente. Quiero hacer como un resumincito para las personas que apenas están empezando el reto. Sé que hoy es el día 15 y de pronto las personas, de pronto Marta, pensarás, ay María Inega, ya dijiste eso. Sí, es verdad. Pero es importante que nos demos cuenta de que es un proceso. Primero niego que no estoy gorda y uso ropa ancha, no me miro en el espejo, no me peso y hay un proceso. Luego digo, ¿no sabes qué? Sí, ya tengo rabia, estoy molesta, estoy ansiosa porque resulta que si estoy gorda y listo. Acepto como el primer paso del alcohólico. Acepto que quiero ser, que soy alcohólico y que me hace daño tomar. Acepto que soy gorda, que tengo un problema de adicción. Acepto que soy obesa, que tengo tendencia a la obesidad. Acepto, me rindo. Pero eso trae un proceso. El primero es de negación, el segundo es de rabia, el tercero es de reflexión. Bueno, ya hay una como, digamos, una reflexión. El cuarto paso es, el cuarto paso es, ay, se me olvidó. Primero niego, después me da rabia, después me entro en depresión, después acepto, ¿sí? Eso es, así, así, así es. ¿Cierto? A ver, vamos a mirar. Primero, no me peso y no me miro en el espejo. Me pongo blusas anchas y niego en absoluto que estoy adicta a la comida, que tengo un problema con la obesidad. Lo mismo que el alcohólico. El alcohólico niega que está borracho. Listo. Después de que dice, ay, juepuchica, sí, estoy gorda, me abandoné. Qué rabia dejar de comer lo que me gusta. Qué rabia perder lo que yo quiero. Qué rabia perder grasa. Qué rabia perder mi ropa ancha porque yo me estaba dando la vida de gorda. Entonces, viene ese proceso de rabia, de ansiedad, y luego viene una etapa que es la de reflexión. Entonces, ahí vamos. Vamos ahí. Tranquila, tranquila, quieta, María Emelita. Ahora vamos en esta etapa. Vamos a hacer un detox del alma como me lo sugerió Sara, Sara, me encantó los siete, las siete cosas que un ser humano debe de hacer para desintoxicar su alma. Muchas gracias. La voy a tomar como parte también de lo que estamos hablando del reto. Te agradezco, Sara, por aportarme esas siete cosas. Y si no te molesta, las puedes colocar aquí en el reto porque este sirve a las personas, sirven también que tú nos puedas también ayudar. O sea, yo no me molesto en el sentido de que... Un momento, por favor. Ay, mira, me han pasado cosas. Aquí estoy atrasada. No, no, no. Mejor dicho, me atrasé. Listo. Continúo. Si las puedes colocar, si no te molesta, porque es bueno también empezar a mirar la perspectiva de Sara, lo que a Sara le sirve. Marta también te autorizo. Mejor dicho, nosotros somos un equipo de personas que vamos a unir las perspectivas. Mi perspectiva, la de Sara, la de Marta, la de Silvia, y te agradecería mucho porque de esa manera vamos a unir todas las herramientas y vamos a lograr mejores cosas. Entonces, muchas gracias, Sara. La verdad, les agradezco mucho. También quiero decirles a las personas que quieran que yo las adicione en WhatsApp. Yo no sé por qué a mí se me olvida tanto escribir WhatsApp. Me da hasta pena escribirlo. Oh, my God. ¿Cuál es mi WhatsApp? WhatsApp, WhatsApp, se escribe W-H-A-T-S-P-P más 2-0-1-4-9-1-4-6-2-9. Ese es el código de WhatsApp. What's up? Hey. What's up? What's up? No, no, ustedes me pueden creer que no sé escribir WhatsApp. What's up? Ay, María, qué pena. No sé escribir WhatsApp. Oh, my God. Ah, es un grupo que tenemos aquí privado, pero que es, mejor dicho, estamos colocando una súper, 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 súper. Listo. Eso es por si perdemos la conexión de Facebook o cualquier red social, tengamos WhatsApp. Listo. Las personas que estén interesadas, por favor, me dicen, yo los adiciono. Me colocan el más y el código del país para yo adicionarlos al grupo. En el grupo, el reto de los 45 días, van a haber diferentes temas. Unas veces vamos a hablar de sobrepeso, otras más es diferente, o sea, es abierto. Hoy voy a hablar cómo superar la culpa y el remordimiento de comer de más. El problema no es comer. El problema no es beber. El problema no es fumar si un chupo de marihuana. Ay, no, mentiras, estoy promocionando la droga. Estoy promocionando el alcohol. Ay, toda la vida no puedo ser perfecta. Bueno, no estoy promocionando, digamos, la drogadicción, el alcoholismo y la gordura, que también es otra adicción. Hay muchas adicciones. Hay hombres que son adictos a las mujeres, son sexuadictos. Hay mujeres que son adictas a que los hombres les peguen. Hay muchas adicciones. Pero hoy, ah, colocó WPP. Ay, Sara, me ha salvado porque yo tengo un enredo. Ok, gracias, Sara. Bueno, entonces, si me ayudan a compartir el video, porque vamos a trabajar hoy lo siguiente. Primero, voy a entender que yo soy adicta a la comida, ¿ok? Yo, María Imelda Cardona, yo no le estoy diciendo a usted yo, yo, yo. Me voy a poner yo. Yo, María Imelda Cardona, soy adicta a la comida. Tengo un problema de comer de más. El problema es comer de más. Hay bebedores, y lo voy a poner como un ejemplo del alcoholismo. Porque el alcohólico, uno dice, no, usted es un enfermo, usted está enfermo. Ya está. Uy, hace años, desde que yo me conozco, el alcoholismo es una enfermedad y se trata con 12 pasos. No sé si lo sabía. Yo lo hablo porque yo, cuando quedé en embarazo de Santiago hace 20 años, no fui alcohólica, sino que me casé con el papá de Santiago, que era neurótico. Y yo necesité ayuda porque vivir con un neurótico es lo mismo que vivir con un alcohólico. Amanece en forma de genio. Y nosotras, las mujeres que amamos demasiado, les recomiendo ese libro, las mujeres que aman demasiado. Ay, hablando de ese libro que me encanta, me lo leí hace 50 años, no mentiras. Las mujeres, ya se lo han leído, las mujeres que aman demasiado. Está en Amazon, me lo voy a comprar otra vez porque yo lo leí. Las mujeres que aman demasiado. De Robin Nardworth. Oh, mira, qué bien. Vale 699 dólares en Kindle. Listo. Voy a volver a empezar. Reconozco, acepto que soy, estoy en grado de obesidad 1. Acepto que soy gorda. Tengo mente de gordo y tengo cerebro de gordo. Lo acepto. Lo pongo de como el alcohólico porque hay gente que se toma un aguardiente y no se emborracha. Toma, bebe y dice, paré. No tomo más, me voy para mi casa, mañana tengo que madrugar y no toma más. Sabe parar el alcohol, maneja o lleva el conductor o llama un taxi, no maneja borracho. Marta, yo soy una mujer que amo demasiado. Ese libro lo leí cuando tenía 20 años. Estuve en psicólogo porque me conseguía todos los hombres que me hacían sufrir. Pero bueno, hoy no voy a hablar de eso. Pero para que sepan que las mujeres que aman demasiado traemos un problema emocional. Es un problema, la obesidad es otro problema emocional. Entonces, para superar la culpa y el remordimiento de comer de más, porque el alcohólico, hay dos personas en una fiesta. Uno que se toma el aguardiente y no se emborracha. Otro que se toma el aguardiente, se emborracha, picha y pelea. O sea, ese es el borracho de la fiesta, ese es el borracho que pone problema, ese es el borracho que no para, que al otro día uno se va a trabajar, coge su carro, se baña, se viste, se va a trabajar y uno va y mira en la tienda de la esquina y el borracho todavía tomando. Viene uno del trabajo, uno se baña, se viste, se peina otra vez y vuelve y el borracho tomando. Y el borracho ya lo emborracha hasta el olor. Se duermen en la silla. Y uno, ¿qué hubo? Anoche bebiste, sí. ¿Y por qué no ha parado? Porque, ¿sabes? Yo paro cuando quiera. A mí no me hace daño el alcohol. Vaya, acuéstese a dormir, vea que usted está muy borracho, que anoche no durmió, vaya a duerme. No, no, no. Don Darío, y hablo de Don Darío porque mi papá tiene tienda y allá van todos los borrachos. O sea, que yo sé de borrachos porque mi papá tiene una tienda. Y entonces el borracho no se baña, no se viste y se queda dos y tres días borracho sin poder parar. Entonces, sí hay un problema y para eso existen doce pasos de alcohólicos anónimos que pueden usarse para cualquier adicción. Entonces, superar la culpa y el remordimiento de comer de más. Primero, tengo que darme cuenta y estar consciente de que sí, yo acepto que me ponen una costilla aquí, no me puedo comer una, sino que me como el resto que hay en la... Se me alborota el estómago. Todas esas microbiotas que tengo aquí, se me alborota el cerebro de animal que tengo en el estómago. Pero sepan y entiendan que tenemos un cerebro reptiliano acá y otro en el estómago. Tenemos como cuatro cerebros. Yo primero pensaba que teníamos tres. No, tenemos cuatro. Entonces, es muy delicado porque mentalmente puedo decir, no, yo soy consciente de que soy alcohólica. Entonces, no puedo ir a una fiesta. En la vida de los alcohólicos es muy dura. No pueden ir a fiesta, no pueden comer carne. No, pero no pueden hacer nada. Pero es porque hay una adicción ya en su cuerpo, en su ADN y en sus memorias. Y hay un problema emocional más grave que el de la comida. La comida simplemente es una excusa. El licor es una excusa para ahogar las penas. Para no hacerme cargo de mí de una manera consciente. Entonces, hasta ahí, sé de lo que va el tema. Ok, perfecto. Listo. Entonces, vamos a, hasta ahí, me gustaría que me fueran escribiendo cualquier algo que se les ocurra en la cabecita. Cualquier no que tengan, no quiere decir que tienen que estar de acuerdo conmigo. No, yo estoy con la mente abierta de que todas las personas que están aquí conmigo hoy tienen la oportunidad y tienen la, digamos, la facultad de decir lo que piensan. Y eso también me ayuda porque aprendo a ver la perspectiva del otro. Entonces, hoy quiero que veas una nueva perspectiva siendo responsable de tu forma de ver la situación desde otro punto de vista, desde el punto de vista de. Primero, entiendo, saco mi libro, acepto que tengo un cerebro que es reptiliano. Un cerebro que tiene miedos, que tiene amenazas, que tiene dolor, que le duele perder, que le duele la crítica, que tiene patrones mentales, que tiene viejos paradigmas, que le gusta manipular. Claro, ¿usted cree que el borracho, el borracho es manipulador o ustedes no conocen borrachos manipuladores? Yo sí conozco borrachos manipuladores. Claro, el borracho se emborracha y enseguida cuando ya está borracho dice lo que no fue capaz de decir en sano juicio. Porque no tiene los cajones o los cojones o los pantalones de hablar lo que va a hablar. Y dicen que el borracho y los niños dicen la verdad. ¿Será verdad? No sé. Pero me quiero meter, me dicen Marimelda, pues estaba hablando de comida así, pero lo estoy hablando para que puedas entender que tu adicción es la igual de un borracho. Lo único es que tú no te emborrachas con aguardiente y te emborrachas con comida. Porque comes de más. Porque si no comieras de más no estarías gordo. Y me lo estoy hablando a mí. No, Marimelda. ¿Le gusta pelear? Al cerebro reptiliano le encanta pelear. Al cerebro reptiliano no lo pueden amenazar porque ahí mismo reacciona, le aterra la competencia. Porque si usted quiere ser mejor que yo, ahí mismo el borracho pone el problema. Le gusta buscar diferencias. Es un teso. Ese cerebro reptiliano, eso está aquí, por favor, en la página. Tu cerebro siempre está dispuesto a aprender si le tienes garantizada la supervivencia. En el cerebro reptiliano se originan varios comportamientos humanos como el deseo de poder, como el deseo de controlar, como el deseo de manipular, como el deseo de. Oye, las adiciones son tremendas, exactamente, Vanessa. Las adiciones son tremendas. Entonces, yo reconozco y acepto que la culpa, pregúntele a un borracho, pregúntele a un adicto, el del pueblo, el de la casa, el de la esquina, que a veces se mueren de deshidrosis. Y lo digo porque los conozco, que se han muerto de deshidrosis. Pregúntele a un adicto de esos, si después de dos días de beber, o de tres días de beber, o de una semana de beber, y no ir a trabajar, y perder el marido, y perder la casa, y perder todo, pregúntele si no sienten remordimiento y culpa. Pregúntele a un adicto, a un drogadicto, si no sienten culpa y remordimiento. Pregúnteselo. Y le van a decir, y te va a decir, sí, por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa. Y el remordimiento los mata y se mueren de deshidrosis. Porque no pueden parar, porque no saben cómo parar. ¿Por qué? Porque su cerebro rectiliano está en todo su esplendor, en todo el control. Son manipuladores, les gusta pelear. Mejor dicho, tienen el cerebro rectiliano en todo su esplendor. ¿Es malo el cerebro rectiliano? No. Es muy bueno, porque es el que me lleva a la acción. Es el animal dentro de mí que hace que yo esté viva. Es el que me mantiene vivo. Pero yo lo puedo reprogramar, yo lo puedo reeducar. O sea, como, acuérdense que dentro de mí hay una potranca, una potranca. Dejas que no trotan con el paso, sino que hacen así. Entonces yo la voy a coger así. Y le digo, quieta, quieta potranca. Quieta. Quieta, tranquila, seréñese. Tranqui. Respire profundo. ¿Quién es el jinete? ¿La potranca o yo? ¿Qué pienso? ¿Qué me visualizo? ¿Qué sueño? ¿Qué creo? ¿Qué escribo? ¿Qué hablo? ¿Quién es el jinete? ¿La potranca o yo? Hasta ahí, Vanessa, me puedes decir que es que Vanessa, Marta, Davey, Sara. Porque es muy importante que ustedes tengan claro que quién es el jinete y quién es la potranca. ¿Me pueden escribir? Ay, mientras que me escriben, Sara colocó siete cosas que afectan su frecuencia de vibración desde el punto de vista de la física cuántica. Aquí estamos también involucrados con física cuántica. Esto está súper bueno. Buenos días a todos. Hola, Vanessa. Hola, hola, hola. Lo leí hace muchos años. Sí, eso está interesantísimo. Espero que podamos compartir muchas cosas. Dice que las adicciones son tremendas. Bueno, mientras que me escriben, yo entiendo que dentro de mí hay un animal que es ese cerebro reptiliano. Pero que ese cerebro reptiliano es el que me mantiene viva. Sin ese cerebro, yo no estaría viva. Listo, hasta ahí me gusta como lo estoy entendiendo. También entiendo que dentro de mí ese cerebro reptiliano es como una potranca de esas que no trotan bien, sino que son como locas. Una potranca salvaje. Listo. Entonces, dentro de mí hay un animal. Lo relaciono con una potranca. Lo relaciono con un perro como Tony. Lo relaciono con un animal. Listo. Y hay una cosa que me gusta y es quieta, quieta. Es como el caballo cuando está bravo y yo le cojo las riendas y me doy cuenta que yo, María Inelda, como ser humano consciente, como ser humano que habla, que piensa y que sueña, se diferencia de ese reptil que hay dentro de mí, de ese animal que hay dentro de mí porque puedo hablar, porque puedo pensar y porque puedo razonar y porque puedo escribir y porque puedo tener ciertas cosas. Entonces, hay una diferencia entre el animal y el ser humano y la única diferencia es la capacidad que tiene de discernir, de pensar, de hablar y de tomar decisiones. Hasta ahí lo tengo claro. Yo soy la que debo dominar ese animal, no el animal a mí. Exacto. Entonces, yo voy a hacer el jinete. Ponemos, como ponemos un jinete. Entonces, yo soy el jinete que va montado en el caballo. Pero sin el caballo, yo no podría ir y trasladarme de un lugar a otro. Porque sin el caballo, ¿cómo me transporto? Supongamos, como yo, María Inelda Cardona, soy de un pueblo que se llama Ituango. Y hace 50, no, hace 40 años, para ir a Ituango, y hay un corregimiento que se llama Santana. Los que me conocen y conocen a mi padre y a mi madre saben que yo viví en Santana, que es un corregimiento que queda a 12 horas de Ituango. Hace 40 años viajábamos en caballo. Entonces, también sabemos que sin el caballo no hay transporte y caminar 12 horas a pie es muy duro. Entonces, yo pregunto, ¿quién es más vuelo, el caballo o el jinete? El jinete sin el caballo no se puede transportar. Y el caballo sin el jinete no puede hacer su trabajo, que es el de transportar. Entonces, cierro esta partecita. Reconozco y acepto que tengo un animal por dentro, que ese caballo es parte de mi vida y que lo necesito. ¿Qué voy a hacer? Le voy a coger las riendas, cuando esté muy alborotado, y le voy a decir, quieta, quieta, quieta. Quieta, quieta. Quieta. Quieta, quieta. Tranquila, potranca. Y lo voy a coger así. Listo. Hasta ahí, me gusta como lo voy entendiendo. Yo soy la que debo dominar ese animal, no el animal a mí. Exactamente. Entonces, aprendo a verme como un animal. Cuando el animal se va a desbocar. ¿Cuándo el animal se desboca? Cuando come de más, cuando toma de más, cuando fuma de más, cuando hace las cosas de más. Fumar no es malo. Tomar no es malo. Comer no es malo. Nada es malo. ¿Qué es malo? Pasarme del centro. Pasarme del equilibrio. Voy a traer algo que se me ocurrió en este momento. Déjame un segundo. Gracias. 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 Miren lo que se me ocurrió, traer, ese cuchillo. ¿Es malo o es bueno? Ay, qué susto, ay, me da susto, pero es que voy a partir la perita. Una pera, la voy a partir. ¿Es malo o es bueno este cuchillo? ¿Es malo? Ay, mira, mira a la María Inelda. Me dio por partir una pera. ¿Es malo o es bueno este cuchillo? Listo. El cuchillo, ¿es malo o es bueno? Es una herramienta. El cerebro rectiliano, ¿es malo o es bueno? Es una herramienta que me sirve para transportarme. El cuchillo para mí me sirvió en este momento, pero me da miedo que yo lo use con rabia, que yo lo use desbocada y puedo hacerle daño a alguien. Entonces, lo que yo quiero que te des cuenta es de crear conciencia. Hay una parte aquí en el libro que me gustó mucho y es la siguiente. Mira, nuestras neuronas y todos nuestros neurotransmisores, el cerebro rectiliano, cuando está en estado de estrés, genera unos neurotransmisores que son unas sustancias químicas que cuando está en estado de estrés genera algo que se llama cortisol. Eso da, digamos, ansiedad y da alborota más el estrés y el cuerpo se vuelve adicto a esa sustancia o a ese químico o a esa sustancia que da el cerebro. Entonces, quiero leerte algo que me parece que es muy importante y es lo siguiente. ¿Qué son los neurotransmisores? Neurotransmisores, y me estás diciendo, Marímela, ¿pero qué tiene que ver la culpa, el remordimiento con el cerebro rectiliano y con la activación del ADN? ¿Qué tiene que ver? Y ya te lo voy a decir, ¿sí? Es importante que relacionemos las cosas, las cosas no son aisladas, lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron que todo era aislado, nos enseñaron que el jefe está aquí arriba, que aquí está el departamento de contabilidad, que este es el departamento de ventas, que este es el departamento de servicios y que este es el departamento de cobros y cartera, que son así. Y nosotros no somos así, nosotros somos así. Que la mente se traslada con las palabras y les recomiendo que se lean lo que acabó de pasar Sara. Mira lo que acabó de pasar Sara. Pasó, pero no, 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 lo que quiero es que lo tengan en cuenta ahorita. ¿Por qué? Porque todo nos afecta. Entonces voy a leer. Los neurotransmisores son sustancias químicas que se encargan de la transmisión de señales de una neurona hasta la siguiente, a través de las inlaces. Es decir, la unión, el enlace entre neuronas, activando el sistema nervioso, esparciéndolas por todo el cuerpo. Puedes observar la imagen de las partes de una neurona y de manera visual comprenderás el concepto. El cerebro forma los circuitos neuronales desde la niñez. Oiga, Marta, Vani, oye, acuérdese, desde la niñez, esto no es gratis. Desde la niñez, desde la niñez, se empiezan a formar estos circuitos neuronales. Es todo estos neuronales. Todos estos son células. Todo esto está en el ADN. El ADN está compuesto por átomos, por células, por partículas, por... Todo nuestro cuerpo está compuesto por ese ADN. Entonces dice, el cerebro forma los circuitos neuronales desde la niñez. Niña, niña, ¿y usted qué abandonó su niña? Oye, no se te olvide, a la edad de los 7 años ya tienes formados esos cables neuronales. Oye. Y son programas. Esos cables neuronales son programas, son creencias. Ya estás domesticado. ¿De qué estamos hablando? Que yo tengo una potranca que es loca. Yo tengo una potranca. Y esa potranca, yo misma tengo que ser el jinete y decir, quieta, quieta, mamacita, que de aquí usted no se mueve. Y le voy a sacar lo paisa y le voy a decir, quieta, ¿para dónde va? Como una potranca por allá. A desbocarse. A comer. ¿Para dónde va? Me hace el favor. Me hace el favor que la fruta es muy buena. ¿Qué pasa? Tranquila. Tome agua. Respire profundo. Serena. Fiesta. Es como un animal salvaje. Tengo un animal salvaje dentro de mí. Lo acepto y lo reconozco. Y voy a hacer, es como tomar un animal salvaje, óigame, es como tomar un animal salvaje y hacerlo que trabaje en la casa. Acuérdese, usted es una potranca, usted es un caballo, usted es un animal. Pues ahora no me vayan a decir que los estoy ofendiendo. Por favor. Porque si no, me tiran el teléfono. Me dice, animal su madre. Milena, me estoy comiendo mi manzana. Estoy cambiando las adicciones. Ok. Bueno, sigo respirando profundo para poder entrenar a esta potranca desbocada. Dice, es como tomar un animal salvaje y hacerlo que trabaje en casa. Yo me voy a convertir en una persona que domina mi animal. La palabra dominar está relacionada y se refiere al control del amo sobre el esclavo. ¿Quién es el amo? ¿Quién es el esclavo? A veces yo pienso que yo soy la esclava de mi estómago y que yo soy la esclava de mi cerebro y que yo soy la esclava de mis programas porque veo, me ponen un tabacito aquí de carne y a mí se me va la nariz así y me como toda la costilla completa como lo hice el domingo. Me ponen algo que me, y se me sale el olor a la arepa con chorizo. Ay, eso me huele delicioso. Ay, están fritando. Grasa, grasa, grasa. Y parezco adicta, drogadicta. Es como a un periquero y le ponen perico o cocaína y empieza a, o como el alcohólico que le dan un aguardiente y sírvame otro, y sírvame otro. Y hasta tienen actitud y todo, sírvame el otro que yo pago y pues puta, hoy veo un borracho. Y hoy es viernes y hoy el cuerpo me sabe a licor. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿cierto? Listo. Entonces, la palabra dominar está relacionada y se refiere al control del amo sobre el esclavo. Yo quiero que hoy solamente te des cuenta de quién es el amo. Si sos vos, Vanessa, si sos vos, Marta, si sos vos, Álvaro, si sos vos, Ramiro, o es el animal que tiene dentro, que usted no lo reconoce y que usted no lo acepta. ¿Cuál de los dos es el amo? Yo hasta hoy reconozco que he sido una esclava de mi animal. Pero quiero hoy crear conciencia. Quiero darme cuenta que la ciencia ya lo dijo y que científicamente están diciendo que no es un problema genético, que yo puedo cambiar mi ADN mediante la observación utilizando el tiempo cuántico. ¿Qué es eso? No entendí nada. Así que concluyo de forma simple. No, pues si fuera tan simple, ya escribí el libro y tengo 20 libras de más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo mucho conocimiento, pero que no he aplicado el conocimiento a mi vida. ¿Sí o no? Marimelda, diga la verdad. Sabe mucho, pero no lo aplica a su vida. Empiécelo a aplicar. No hable tan lindo. Víbalo. Experiméntelo. Conviertas en una persona sabia y te vas a dar cuenta que vas a hacer cambios desde tu ADN. Mientras usted hable, mientras usted diga cosas que usted no aplica, usted está hablando y está acumulando información, pero no lo está experimentando, no lo está viviendo. ¿Cómo hago entonces para convertirme en amo de mi propia vida? ¿Cómo hago entonces para comer, para superar la culpa y el remordimiento? ¿Cómo lo hago, María Inelda? Por favor, me puede decir. Entonces, ya vamos a mirar. Porque todos queremos saber el cómo, pero ninguno quiere asumir la responsabilidad de observarse. Ninguno. Todos queremos saber, sí, dígame cómo, las pastillas mágicas, la inyección mágica, la droga mágica, rápido. Pero voy a concluir de una manera simple. A nosotros somos domados durante los primeros siete años con las creencias y los patrones de nuestro ambiente. Ahora, que eres adulto, reinvéntate, siendo tu mejor versión. Tu única meta es tener una conciencia consciente, aumentando el grado de conciencia. Eso es muy simple, ¿no? Pues sí, tan simple que llevo 51 años de mi vida sin ser consciente de la conciencia. Sencillamente es pasar la conciencia, porque si eres pobre, tienes conciencia de pobre. Si eres gordo, tienes conciencia de gordo. Si eres drogadicto, tienes conciencia de drogadicto. Si eres lo que eres en este momento es porque tu conciencia es eso. Pero tú puedes cambiar, puedes transformar esa conciencia de pobre, de enfermo, de deprimido, de gordo, de drogadicto y convertirte en otro ser. Pero tienes que hacer el proceso de la mariposa, tienes que hacer el proceso de transformación, de dolor, tienes que aceptarlo. Y hoy ya hemos aceptado, ya nos dio rabia, ya estoy como en un momento de más receptividad, ya estoy como más tranquila. Y entonces estoy empezando a evolucionar, a estar más consciente, a estar más atenta, a no taparme más, a ponerme ya las blusitas aquí, ya no a estar peleando conmigo, a aceptar el gordito, a empezar a mirarme en el espejo y empezar a darme cuenta, empezar a empezar a empezar a empezar a decir, bueno, María Ineida, ¿y entonces cómo vamos a hacer? ¿Cuáles son esas técnicas cuánticas que usted nos va a dar? ¿Cómo vamos a cambiar esos sentimientos de remordimiento, de vergüenza, de rabia, de ansiedad? Me imagino que tu mente debe estar pensando que todos esos pensamientos dañinos, improductivos, te van a hacer cambiar, que vas a tener una mejor evolución. Entonces, para ello, es necesario hacer una evolución total. Pero, ¿qué pasa? No es fácil. Yo estoy diciendo que sea fácil. Si fuera fácil, yo ya lo hubiera hecho. Si fuera fácil, no sé qué porcentaje de gordos hay. Mira, Milena, tú que eres coach de nutrición, ¿me podrías decir cuál es el porcentaje de obesidad que existe en este momento en Estados Unidos? O si alguien sabe, o la persona que sepa, o Marta, Marta, ¿tú qué manejas esa parte de nutrición? ¿Me podrías decir cuál es el porcentaje de obesidad que hay en este momento en los Estados Unidos? ¿Fácil? No, no es fácil. Si fuera fácil, todos seríamos delgados, bellos y hermosos, millonarios, millonarios, felices y delgados, y mujeres bellas y hermosas, todas así unas mamacitas, y no hubiera tanta operación, y no hubiera tanta liposucción, y no hubiera tanta cirugía. Mira, uno de tres adultos, imagínate Milena, uno de tres adultos está enfermo de obesidad, de gordura, tiene la cabeza gorda, tiene el estómago gordo, tiene mente de gordo, tiene estómago de gordo, tiene pensamientos de gordo, tiene vida de gordo. Está aquí en la mente y en el estómago, y fíjense que yo me estoy señalando, la mente y el estómago pasa a través de mis palabras, de mis pensamientos, de lo que yo hablo, de lo que yo siento, y cómo me lo como. Entonces, ¿qué soy? ¿Horizontal o soy vertical? Esa es una nueva perspectiva de mirar la vida. Sí, yo soy contadora pública. ¿Y qué hace una contadora pública hablando de gordura? Pues, mi amor, soy una contadora gorda que se engordó y no quiere ser gorda, porque soy un ser único. Lo único que tengo son diferentes profesiones, diferentes puntos, pero esto es lo que hago, pero mi ser es uno, vertical. Esa es una perspectiva. Entonces, hoy quiero darte, decirte, voy a terminar de leerle esto, porque es importante terminarlo aquí. Para ello es necesario hacer una evolución total, pero ¿qué pasa? No es fácil, porque el problema más grande para tener una transmutación, tenemos que transmutar. ¿Qué es lo que hace la mariposa? Transmuta, ¿sí o no? Bueno, es que una parte de tu cerebro reptiliano es cortoplacista. ¿Cuál es entonces el problema? Que el cerebro reptiliano, que el cerebro animal solamente piensa en el instante, en el momentico en que le pasan la droga por la nariz, en el momentico en que le pasan el aguardiente por la boca, en el momentico en que le pasan las costillas por la nariz, y él no piensa en el futuro. El que piensa en el futuro es este tercer ojo, es la mente del hombre, es la mente del humano. En cambio, el cortoplacista es el animal que hay aquí, las microbiotas y todas esas que están así desesperadas, que aquí tenemos un segundo cerebro, que eso es tema de las últimas semanas, porque vamos a ir paso a paso. Y esas amibas allá están, ¡ay, dame carne! Hablándonos. Hablándonos. Véanse la película. Ay, Dios mío, esa película, película, película. ¿Qué será? ¿Qué será? Que muestran cuando sale un... Ah, y Matrix. Véanse la película Matrix, pero la dos. Y se van a dar cuenta que más de 3 millones de obesos, el 79% de la población en Estados Unidos está en sobrepeso. Esto estamos graves. Y el 64% de la comunidad es pobre, se gana el mínimo. Y el grado de mayor muerte en este momento es la depresión. Le ganó a la drogadicción, le ganó a todas las enfermedades. La depresión le ganó en muerte, porque somos adictos a esos neurotransmisores. Oiga, este tema está muy profundo. Entonces, termino de leerles. Pero, ¿qué pasa? No es fácil, porque el problema más grande para tener una transmutación es que una parte de tu cerebro rectiliano es cortoclasista. Entonces, ¿qué has aprendido hoy? ¿Qué he aprendido yo hoy? Que todo lo que es adicción es a corto plazo. Y que tiene que ir por encima el jinete que hay en mí. Y el jinete que hay en mí es el que toma la decisión. Y es el que mira a largo plazo. Por lo tanto, me refiero a que tu cerebro rectiliano ama la satisfacción inmediata. Nueve. Oiga, nueve. De diez personas no logran el cambio. Mira, necesito libros. Milena, te voy a llevar. ¿Cuántos libros te llevo? Porque este libro es bien importante que lo lean, que lo aprendan para poder entender la parte de la obesidad y cualquier problema que tengan. Mira, nueve de diez personas no logran el cambio. A este cerebro no le gusta la fuerza, la amenaza, el miedo, la crítica, el riesgo, la incertidumbre, la rigidez, la competencia, el control y todo lo que sea injusticia. Quiero aclararte el concepto de que el cerebro no le gusta la injusticia. Te daré un ejemplo. Dos empleados con diferentes tipos de antigüedad. El primero se llama José y tiene una antigüedad de dos años. El segundo se llama Juan y tiene una antigüedad de dos meses. Ahora tienen, ambos tienen el mismo jefe. El jefe le da privilegios a Juan que por antigüedad en la compañía no le corresponde. El cerebro de José se da cuenta de esto y lo ve como una injusticia. Por lo tanto, automáticamente se da un rechazo. ¿Cómo hacer entonces para lograr ese cambio y lograr que tu futuro sea mejor? Para hacer que tu cerebro te preste neuronas y genere neurotransmisores que te ayuden a comprender mejor este tema de formar los circuitos neuronales, te lo explicaré paso a paso. Primero, tienes que entender qué son los neurotransmisores, cuáles son sus funciones y saber ejercicios de cómo empezar a activar una nueva adicción a transmisores diferentes. Que sean transmisores de amor, que sean transmisores de paz. Esto ya mañana seguimos, pero hoy lo más importante es, recuerda, un plano de conciencia es observar desde una perspectiva diferente, no es tan difícil. Perspectiva es tener otro punto de vista solamente para que no nos enredemos. Perspectiva es, mira, este celular, esta es una perspectiva, esta es otra perspectiva, esta es otra, esta es otra, esta es otra, depende de por donde usted lo mire, es una perspectiva. Y recuerda que tu cuerpo, cuando cambia tu conciencia, cuando tienes conciencia, tu cuerpo va a cambiar. Antes no, la dieta sí cambia, porque esto es cortoplacista, porque yo lo que tengo que cambiar es la adicción a comer de más. La pera, el batido, la comida, todos los suplementos que son saludables, a mi mente gorda no le gustan y a mi estómago no le gustan. Tengo que cambiar la conciencia de que lo que yo me como me hace daño y que tengo que cambiar esa parte. Entonces, hasta ahí, el reto de 45 días con Marimelga te da las técnicas cuánticas para cambiar tus sentimientos de remordimiento, vergüenza, rabia, ansiedad. Todos los pensamientos improductivos y dañinos que tengas, los vas a resolver de forma emocional, tomando acción para que tu cuerpo reciba la información a nivel celular, nutrición celular. Con un enfoque emocional, con voluntad y decisión, pero recuerda que la voluntad y la decisión en este momento que yo tengo es del 5%. El otro 95% es consciente. Entonces, ¿cuál es el proceso que tengo que hacer? Observarme, observarme, darme cuenta. Por ahora, es lo que yo tengo que empezar a hacer. Te invito a que empieces a observar esa parte. Los niños en caso de obesidad, wow, más de 3 millones de personas están en estado de obesidad. El 79% de la población de Estados Unidos está en sobrepeso. Uno de cada 3 adultos está en sobrepeso. Por ahora, me parece que es muy importante, léanse también estas 7 cosas que nos cambian el estado de vibración que pasó Sara, porque todo esto nos está ayudando a desintoxicar el alma, a desintoxicar nuestro espíritu, a desintoxicar el cuerpo. Por eso me gusta mucho el título que yo puse, Estoy gorda, me abandoné, estoy haciendo TikToks del alma. Entonces, cierro. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué herramientas te pudiste escribir? Pero sobre todo, recuerda que lo que tenemos que hacer es aplicarlas a nuestra vida. La voy a vivir, la voy a experimentar, lo voy a sentir. Porque de nada sirve que quede en el libro. O sea, yo lo escribí y una lo escribió. Todo es posible, inventa tu futuro. Y usted está gorda, marrana, que ya no puede ni caminar de lo gorda. Entonces, ¿de qué estoy hablando yo? No entiendo. Mi cerebro no me va a prestar neuronas. Mi cerebro no me las va a prestar. Porque yo misma no le estoy creyendo al libro. Porque yo misma no me estoy practicando lo que enseño. Claro, es que hablar en el púlpito es muy fácil. Hablar de hijos cuando usted no tiene hijos. Hablar de sufrir cuando usted no está enamorado. Hablar de penas cuando usted no las tiene. No es fácil. La verdad, esto no es fácil. Bueno, con esto concluyo. Voy a ver qué me escribieron. Hoy ya cumplimos las dos semanas del reto. Ya mañana empezamos la semana número tres. Semana número tres. Y todavía ni hemos empezado. Porque apenas nos está cayendo el veinte. Oh, my God. Pero bueno, les cuento que a pesar de estoy practicando lo que se supone que Milena. Milena, ¿te acuerdas que el año pasado en diciembre me enseñaste ciertos detalles de comida y no sé qué? ¿Se me olvidaron? Soy una niña muy rebelde. Pero mira, Milena, voy a empezar otra vez. A tener hábitos saludables. Bueno, voy a volver a empezar. Termino aquí. Lo demás es la acción. Exactamente. Es un conjunto del 90% de exactitud y lo que va en mi mente. Correcto. Milena, ¿cuántos libros necesitas? Yo te los llevo. Bueno, mientras que me escriben qué aprendieron, sí me gustaría leerles lo que escribió Sara. Mira, porque a veces cuando se termina el video lo cerramos y nos olvidamos y pensamos que es algo más que está escrito. Dice, las siete cosas que afectan su frecuencia vibracional desde el punto de vista de física cuántica. Fíjate que aquí ya empezamos a hablar de otra perspectiva desde otro punto de vista. Es física cuántica, donde habla de la vibración, la vibración de nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos en estado de estrés y en estado de supervivencia, la vibración es baja y los neurotransmisores que generan nuestro cerebro reptiliano son de cortisol, son de serotonina, niveles bajos de ánimos, niveles bajos. Y eso hace que nuestro cuerpo active el sistema de metabolismo. Entonces es muy importante manejar el concepto de la vibración en nuestro cuerpo. Tener vibración alta, pero... ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Aló? Sí. Venga, hagamos una cosa. Ah, ya, cada uno tiene que firmar un formulario. Entonces yo firmo uno con mis datos y mi esposo firma otro con los datos de él. Ok. Ah, bueno, listo. Listo, Gladys. Muchas gracias. Eh, no, Magnolia. Yo no sé por qué dije Gladys, perdón. Magnolia. Muchas gracias. Esos papeles yo ya los imprimí y entonces hoy los lleno y ya les escaneé algunos documentos, pero todavía lógicamente te tengo que enviar el paquete completo, entonces yo te lo envío. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Me disculpan, pero es una llamada importantísima. Bueno, quiero hablar, leerles lo que Sara escribió. Vibración en la física cuántica significa que todo es energía. Somos seres vibracionales. Cada vibración equivale a un sentimiento. Y en el mundo vibracional existen solo dos especies de vibraciones. La positiva y la negativa. Cualquier sentimiento hace que usted emita una vibración que puede ser positiva o negativa. Primero, los pensamientos. Todo pensamiento que usted posee emite una frecuencia hacia el universo y esa frecuencia retoma hacia el origen. Entonces, en el caso, si usted tiene pensamientos negativos, de desánimo, de tristeza, de rabia, de miedo, esto va, se va a devolver hacia usted. Por eso es tan importante que usted cuide la calidad de sus pensamientos y aprenda a cultivar pensamientos positivos. ¡Braco! Las compañías. ¡Ay, Dios mío! Las personas que están a su alrededor influencien directamente su frecuencia vibracional. Si usted está al lado de personas alegres, determinadas, usted también entrará en esa vibración. Ahora, si usted se rodea de personas reclamadoras, maledicientes y pesimistas, tome cuidado. Pues ellas pueden estar disminuyendo su frecuencia y, como consecuencia, impidiéndote de funcionar la ley de atracción a tu favor. ¡Braco! ¡Ay, la música! Música, son poderosísimas. Si usted solo escucha música que hablan de muerte, traición, tristeza, abandono, todo eso va a interferir en aquello en que, a ver, en aquello en que usted vibra. ¡Ay, mira qué tan importante! Y más nosotros, los que estamos gorditos, que el abandono es falta de amor y falta de cariño. Y si nos ponemos a estudiar música de tristeza, traición, abandono, más vamos a querer comer porque más vamos a necesitar la comida. Entonces, preste atención de la letra en las músicas que usted escucha. Ellas pueden estar disminuyendo su frecuencia vibracional y recuerde, usted atrae hacia su vida exactamente en lo que usted vibra. Yo atraigo hacia mí en lo que yo vibro, en lo que hay en mi campo electromagnético. Yo soy un imán. ¡Oh, my God! Yo soy un imán. No tengo que trabajar mucho, simplemente pongo a alguien que tenga algo que me llame la atención e inmediatamente lo atraigo. ¡Oh! Me gusta. Cuarto. Cosas que usted ve. Cuando usted ve programas que abortan, desgracias, muertes, traiciones, su cerebro acepta aquello como una realidad y libera toda una química en su cuerpo, haciéndose que su frecuencia vibracional sea afectada. Ve cosas que te hagan bien y te ayudan a vibrar en una frecuencia más alta. Mucho cuidado con lo que ve. Yo solamente veo lo que, digamos, las noticias que ya no las puedo ocultar, como el huracán de Irma, como el temblor de Tec, pero fue porque me llegó la información como que le entra a uno por encima de la casa. Pero que yo me siente a ver cosas negativas, trato al máximo de no. Trato al máximo de mantener buena frecuencia. Me gusta eso. Miren este. El ambiente. Sea en su caso o en su casa o en su trabajo, si usted pasa gran parte del tiempo en un ambiente desorganizado, sucio, feo, esto también te afectará tu frecuencia. Mejore lo que está a su alrededor. Organice, limpie su ambiente. Muéstrele al universo que usted está apto para recibir mucho más. Cuide lo que usted ya tiene. Ay, Sara, usted también es muy bella, divina, preciosa. Yo creo que cuando uno da y cuando uno da con cariño y da con amor, el universo te pone... Dar es como recibir. Y dar y recibir es lo mismo. Tú das y el universo te da también a ti. Gracias, Sara, por estas palabras tan lindas. Otra cosa de gratis, otra cosa que puede ayudarte a superar esa culpa y ese remordimiento, a hacer una desintoxicación del alma. Sara, gracias. La palabra. Ahora, si usted reclama o habla mal de las cosas y de las personas, eso afecta su frecuencia vibracional. Para usted mantener su frecuencia elevada es fundamental que usted elimine el hábito de reclamar y de hablar mal de los otros. Entonces, evite hacer dramas y victimizarse. Asuma su responsabilidad por escogencia de su vida. ¿Quién es el amo? ¿El caballo o yo? ¿Quién es el jinete? ¿El caballo o yo? ¿Quién manda aquí? Me gusta, me gusta eso. ¡Bravo! La gratitud. Thank you, thank you, thank you. La gratitud afecta positivamente su frecuencia vibracional. Es un hábito que usted debería incorporar ahora mismo en su vida. Comience a agradecer. La gratitud afecta positivamente su frecuencia vibracional. Es un hábito que usted debería incorporar ahora mismo en su vida. Comience a agradecer todo, por todo, por todas las cosas buenas y malas, por todas las experiencias que usted ya vivió. La gratitud abre las puertas para que las cosas buenas fluyan positivamente en su vida. ¿Usted ya agradeció hoy? Mejor dicho, Sara, eso cayó así como perlas. Son perlas que le damos a este reto de 45 días. Son perlas que de verdad, grandísimo, gracias, Sara. De verdad que te agradezco muchísimo la información que acabas de colocar. De igual manera, todos están invitados a que seamos parte de este grupo. El reto es con María Inelda, junto con María Inelda. No es de María Inelda, dije, junto a María Inelda. El reto de 45 días, junto a María Inelda. Porque junto quiere decir que es la unión de todas esas personas. Y cuando estamos en unión, formamos un círculo. Y cuando formamos un círculo, cada uno tiene una perspectiva diferente. Fíjate que yo formo un círculo acá. Y cada uno, si se para en el centro, ve diferente a lo que hay. Todos miramos de una perspectiva diferente y formamos un círculo de información. Y los círculos son los que pueden rodar. Un cuadrado no rueda. Y yo no he inventado nada. ¿Para qué inventar la rueda si la rueda ya la inventaron? No sé si han visto por ahí una figurita. La voy a buscar y la voy a poner debajo del video que era cuadrada. ¿Ustedes creen que una carreta rueda con un cuadrado? ¿Cómo tengo la mente cuadrada? ¿Cómo la quiero cambiar en círculo? ¿Por qué quiero hacer un círculo? Porque el círculo rueda. Porque el círculo flota. Y un círculo se forma con 12 perspectivas diferentes. ¡He terminado! ¡Bravo! Esta es la semana número 2. Y en la semana número 2 he aprendido muchísimo. Demasiado. Me gustaría que me dijeras qué has aprendido. Me gustaría que me dijeras cómo te sirvió hoy el video. Me gustaría que lo compartieras. Me gustaría que demos toda esta información para poder reprogramar nuestra mente reptiliana. Para poder activar el ADN cuántico. Para poder tener, no tener más remordimientos. Para tener un ser nuevo dentro de nuestro ser. Voy a sacar una nueva María Inelda. Bien linda, bien hermosa. No importa que yo tenga 50 años. Yo me puedo convertir en una mujer de 50, atractiva, bella, hermosa. ¿Sí? Y usted también, Vanessa. Y usted también, Sara. Y usted también, Marta. Y usted también, Milena. Y usted también, Fernando Mejía. No importa que sean hombres. Los hombres también quieren ser bellos y hermosos. Los hombres también quieren ser guapos. Los hombres quieren que se pongan la correa. Y que les quede ese estómago así todo lindo. Que se paren así. Que le miren a esa potranca que va ahí toda bonita. Y que la mujer sea una potranca que ande al lado suyo. No la gorda marrana y usted mirando a la potranca que pasa por el lado. Bueno, mañana hablamos. Mañana, mañana voy a hablar. ¿Cómo? Me quitarme estos gorditos. Pero tranquila, potranca. Tranquila, potranca. Quieta. Bueno, chao. Hablamos. Yo gozo. Milena, necesito que hablemos. Ahora entiendo un poco. Desde hace unos meses me he interesado por la investigación Discovery. Ok. Cuéntame, Vanessa. ¿Cómo así? ¿Qué entendiste hoy? Ahora entiendo un poco. Desde hace unos meses me he interesado por investigación Discovery. Bueno, en fin. Váne, me lo escribes. Para ver qué fue lo que aprendiste. O qué es lo que hace días estabas. Mirando. Si de pronto cierro el video antes de que me escribas. Yo te lo contesto también por acá por el video. Es bueno que escribamos en el video porque vamos a ayudarle a muchas personas. Sobre todo a tus amigos. Sobre todo a la gente donde tú estás. Porque van a haber cambios en ti. Van a decir. ¿Oíste vos qué te hiciste? ¿Oíste vos qué te echaste? ¿Oíste vos cómo estás de guapa? ¿Oíste vos cómo estás de linda mamacita? ¿Qué pasó? ¿Y usted qué se hace para rejuvenecer? Aquí nos vamos a rejuvenecer. Aquí nos vamos a poner mamacitas. Como por ahí escuché a alguien. Listo. Chao.